Pedro Frideberg es mi artista favorito. Hace 10 años, gracias a mi abuela, lo entrevisté por primera vez. ¿Qué hay, chaval? Me imagino que una persona que la han entrevistado tantas veces está harta de decir lo mismo. No, no me gusta que me pregunten todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como abuelita de Lituania. Hola, yo soy Leora Spilk y soy la directora del documental Pedro sobre el artista mexicano Pedro Frideberg. Pues yo creo que fue una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad. Y creo que lo convencí a través del humor, ¿no? De la presencia constante y del humor, ¿no? O sea, como que al final no le quedó de otra, yo creo. Pues en una instancia, o sea, yo empecé el documental muy joven, a los 20 años, y yo pensaba que el cine era esta cosa grandísima, ¿no? Que tenía que ser toda la historia de Pedro y como muy histórico y como muy grande, ¿no? Y después con la edad fui entendiendo que el cine puede ser una cosa más chiquita, más íntima. Mi arte es mi vida. Yo y mi arte son una única cosa. Es un orfebre, es un relojero suizo, es alguien que sabe exactamente dónde poner cada cosa. Y eso fue como fue cambiando un poco, ¿no? Y entonces lo que fue pasando es que de ser un documental biográfico, más bien se volvió como en una cosa vivencial primero, ¿no? Y después el arco dramático se fue encontrando en mi personaje, ¿no? Porque él es un hombre que vive sin conflicto. Su libro biográfico se llama De Vacaciones por la Vida. Entonces, en realidad, lo que dio un arco estructural fue mi viaje desde la incapacidad de hacer el proyecto hacia como finalizarlo y todos los obstáculos que se encuentran en el medio. Esa es como la estructura dramática que al final quedó. Bueno, pues en una instancia no iba a ser autorreferencial. En primera instancia no iba a ser autorreferencial el documental, ¿no? Fue algo que yo me fui dando cuenta que como recurso narrativo y dramático funcionaba mucho para que Pedro aceptara ser grabado en primera instancia y también como recurso cómico, ¿no? O sea, como que yo entraba mucho a tratar de hacerlo reír, a divertirlo, a que no se aburriera y eso fue funcionando cada vez mejor. Y eso es como yo me fui metiendo, ¿no? Y también como una forma de retratar a un personaje que es como un ídolo, es más grande que la vida, pero desde una, digamos, fan o una admiradora, pues vuelve también mucho más íntima la película y eso fue como mi personaje fue entrando. Y creo que también hay esta cosa que creemos que hay como este mito del hombre o la mujer detrás de la máscara, ¿no? Yo no creo que exista eso. Yo creo que todos somos multifacéticos y tenemos muchos personajes y al final lo que está de mí en la película pues también es un personaje, es inevitable. Todos presentamos personajes donde sea que vayamos, ¿no? Y entonces al final, pues es una parte de mí, una faceta de mí la que sale en el documental que sirvió para dar estructura y para la comedia. Pedro, ¿y por qué la gente dice que luego eres malhumorado o medio enojón? ¿Yo? Sí. Sí, soy muy malhumorado y muy enojón. Tengo derecho, ¿no? Esto estuvo, fue una colaboración increíble porque Ricardo es editor, pero también es un gran narrador, un gran estructurista. Y entonces lo que hicimos fue que con el material que teníamos hicimos un guión de este arco dramático de mi personaje y entonces a partir de ese guión fuimos filmando cosas distintas y entendiendo qué tipo de recursos podíamos usar para reemplazar material que no teníamos pues por mi falta de, ¿no? De persistencia o de constancia y fue a raíz de que vimos el material, hicimos un ejercicio de guión, grabamos más material y fuimos haciendo más y más ejercicios de guión y fue como más un ejercicio de guión post-rodaje en montaje que muchas veces no nos damos cuenta que en un documental pues es lo más importante, ¿no? Híjole, ¿cómo 200? La mayor parte de ellas no funcionaban, lo hice con una cámara. Digo, ustedes tienen una Handicam que es bastante buena para el movimiento, ¿no? Pero la cámara con la que yo grabé hubo mucho material que no se pudo usar. Incluso hay unos sacrificios que se hicieron en la película que técnicamente están mal, pero dramáticamente y narrativamente pues funcionaban. Entonces yo creo que eran como 200 horas. La mayor parte fue con una 5D, con una Mark III. Justamente creo que en primera instancia no es muy buena idea que los directores editen sus películas porque no tienen la distancia para entender qué funciona y qué no. Y yo no tenía distancia alguna. Salgo yo, lo grabé yo, hice el sonido. Todo mal, obviamente, pero no tenía la capacidad de separarme y entender qué funcionaba y qué no, ¿no? Y eso se logró gracias a mis compañeros editores porque yo en realidad soy editora, soy montajista y se logró gracias a ellos, ¿no? Gracias a la distancia que pudieron poner entre yo y el proyecto. Sí, mi pregunta, mi directriz, tanto narrativa como estética, siempre fue, así lo haría Pedro, a Pedro le gustaría esto. Y Pedro es un hombre que trabaja con sus manos, es súper artesanal, todo lo dibuja con regla, o sea, él en su vida se va a sentar en una computadora, ¿no? Y entonces me di cuenta que el proceso tenía que ser muy artesanal. Yo también soy así. Y entonces, por ejemplo, la animación, la inicial es hecha en stop motion con recortes y es súper artesanal, ¿no? Yo no quería que se viera así como una cosa tecnológica porque no va con él, no va conmigo, no va con la propuesta ni formal ni temática de la película. Y entonces fui encontrando recursos documentales para contar lo que faltaba por contar, pero que tuvieran congruencia con la película y con Pedro. Y la música de igual manera, anónimo que le pusiera tecno, ¿me entiendes? Yo había visto una película que Giorgio Jampa musicalizó y dije, yo lo quiero a él, yo lo quiero a él. Y otra vez lo perseguí, lo perseguí, lo perseguí hasta que dijo que sí. Que es un score que es muy del tipo de Pedro, es orquestal, tiene mucho que ver con la música de Cámara de siglo XIX, tiene instrumentos que son como, hasta podríamos decir medio cómicos, como de circo, que tienen que ver con el tono de la película. Mira, lo que pasa es que, a pesar de que muchos reconocemos la obra y la iconografía de Pedro Friedeberg, la mano silla, los murales, las perspectivas arquitectónicas, no sabemos su nombre. Entonces es un poco complicado como que al decir Pedro Friedeberg, ¿qué te dicen? ¿Quién? Entonces no fue una cosa de muy fácil de convencer a nadie, solo por decir que era una película sobre Pedro Friedeberg, pues no fue una cosa que instantáneamente decía, perfecto, yo lo hago, ¿no? Pero Giorgio como que empatizó con el personaje, él es italiano, y creo que sí realmente conectó con Pedro y eso fue lo que le hizo que dijera que sí. Pues la verdad, siento que hacer esta película fue en realidad una excusa para estar cerca de Pedro. Pedro es mi persona favorita, la persona más maravillosa en el universo, y en algún punto me di cuenta que si no acababa la película ya no iba a poder estar cerca de él. Y también fue una cosa como, mi abuela me dijo, ya, cábala, cábala o tírala a la basura. Y también como fue como un, al poder aceptar mis errores y reírme de mis errores y aceptarme como soy, aceptar mi inexperiencia y aceptar todo, fue que yo pude envalentonarme y decir, la voy a acabar. No importa cómo la acabe, no importa si es buena, si es mala, el chiste es acabarla. Yo creo que las mujeres no saben lo que es el amor. Yo sí sé que es el amor, Pedro. No, pues estás perdiendo tu tiempo. Yo creo que el momento más álgido justo no quedó en la película. Digo, como en todas las películas, ya sea documental o ficción, a veces lo más chido queda de fuera. Y cuando me invitó a Venecia con él a grabarlo en la Bienal de Venecia, hubo un momento que ya nos estábamos regresando a México y traíamos las mochilas, las maletas, las cámaras, las compus, todo. Y llegó un airezón y se llevó la maleta al canal de Venecia. Y entonces ahí está Pedro gritando y Alejandro que estaba con nosotros casi se avienta al agua a tratar de salvar las maletas y llegó una señora con un paraguas y trató de sacar la maleta y no sacábamos nada y sacamos la maleta y la compu de otra amiga de Estefanía chorreando con agua. Y no sé si es el más álgido, pero es el más memorable y el más como chistoso que me puedo imaginar. Y pues es que cada momento con Pedro es mágico. Ya sea que estamos sentados sin hablar en un camión o en un coche o en un avión o platicando con la chacha o platicando con José Luis. Cada momento es mágica. No creo que podría escoger el mejor. Todos son lo máximo. Creo que se habla mucho del amor romántico, se habla mucho del amor familiar a la madre, al padre, a los hijos, pero poco se habla del amor por un amigo. Y creo que la amistad, eso es de las mejores cosas que me enseñó Pedro es que la amistad puede ser el amor más profundo y más sincero. Y hay muchos tipos de amor, como decimos en la película, y mi amor por él es mi persona favorita y ese enamoramiento no tiene que ver con nada sexual ni con nada físico, solo tiene que ver con que es a veces la razón por la que me despierto en la mañana y es... Yo no sé si él me considera su amiga, yo lo considero mi amigo, pero puede ser el amor más grande también. No tengo esas cifras claras. Pero yo creo que han de haber sido como 5 millones en total con postproducción y con producción, porque la producción pues la financié yo todo el tiempo y pues en 10 años hicimos como un cálculo de lo que me gasté, pero el gasto mayor fue en postproducción. Pedro sale con 35 copias a salas de cine, Cinépolis, Cinemex, en el distrito, perdón, Ciudad de México y en el resto del país. Hola, soy Mónica García, coordinadora del Diccionario de Directores del Cine Mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!